Tomás Music y produce Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Todo lo que siembra lo cosecha No tiene horarios ni pereza Él los lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la ganja es el mejor Mi caballo Percherón es el más bueno Trabaja mucho y mucho lo quiero Mira del tractor cuando no arranca Su fuerza es mucha, su barba es larga Él los lleva a la escuela, también lleva a mi abuela A vender manteca, queso y leche fresca Tiene muy gorda la panza, se parece a Doña Pancha Pero de toda la ganja es el mejor